¿Cómo manejaste ese turno? No es el momento de traer la carrera, me enfoqué en ese momento y el picheo que batí no estaba de strike, pero estaba agresivo y por eso yo sé que me salió el doble. Bueno, sabemos que fuiste tú la voz que llevó esa conversación después de ese juego que tuvo muchas emociones y hoy en día igualaron la serie a dos. ¿Cómo se llevó esa conversación y cómo mantuvieron los ánimos arriba después de esos primeros dos partidos? Fue duro los primeros dos partidos, dos derrotas, corrida, no es fácil, en una serie de cuatro juegos simplemente hicimos un meeting, una reunión y como se lo dije a todos los muchachos, tenemos buen equipo, miren cada uno de nosotros, aquí estamos para dar el 100%, los fanáticos nos apoyan, ellos también están aquí apoyándonos, tenemos que darle buen espectáculo y hacer las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.